Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Alguna vez has querido ser más carismático, agradarle a las demás personas y que te apoyen a lograr lo que deseas en tu vida o simplemente que seas una persona agradable? ¿Qué te puedo decir? En estos tiempos es tremendamente importante este tema de ser carismático, como ves, hoy, no, la cama está bien hecha, no como ayer. Pues bueno, seguimos en Playa del Carmen, ya te imaginarás, de hecho íbamos a regresar al DF, pero resulta que nos quedamos para continuar con más cosas de negocios. Y bueno, ¿alguna vez te ha gustado o has necesitado ser más carismático en tu vida? Déjame los comentarios debajo con la respuesta a quiero ser carismático, porque todos sabemos que necesitamos el apoyo de otras personas para alcanzar el éxito, que nos ayuden a lograr los resultados que deseamos, porque no somos capaces de hacerlo absolutamente todo, siempre necesitamos el apoyo de otros. Y es por eso tan, tan importante que aprendamos a ser carismáticos, que aprendamos a agradar a otras personas, porque ellos nos pueden apoyar a más cosas. Y además, lo mejor del mundo es ser agradable, la verdad, lo mejor del mundo es llevarse bien con otras personas. Hoy, un libro muy interesante que se llama Las 11 reglas de la gustabilidad, si es que se puede traducir así, y que yo lo titulé Cómo ser carismático. Algo que siempre te invito en todas nuestras transmisiones es a que compartas estas, para que pueda llegar a otras personas en el mundo. Si a ti te sirven estos videos, esta información, todas las noches, pues ojalá la puedas compartir con otros, para que también a ellos, a ellas, les pueda servir, porque alguien puede estar necesitando esta información ahora mismo. Veamos entonces cómo ser más carismático. ¿Quién quiere ser más carismático? Deja en los comentarios debajo, y ahorita te voy a dar algunas leyes importantes, algunas reglas necesarias para poder ser mucho más carismático en tu vida. Veamos, la primera de ellas, y la más obvia, es ser amable y ser real. Todos sabemos que esa es la ley número uno. Te voy a dar otras, sin embargo, esa es la única que deberías de contemplar si realmente consideras importante el ser más carismático. Tienes que ser amable y ser real. Muchísimas veces en la vida yo he conocido personas que dan la cara de ser personas agradables. Exactamente como dice Abraham, si le sonríes a donde quiera que vayas, recibes una sonrisa, la gente quiere platicar contigo. Es el primer paso para ser carismático, ser una persona bien dispuesta, agradable, amable. He conocido personas, como ya te decía, que dan la cara de ser carismáticas, dan la cara de ser amables. Y cuando tú notas que te están engañando, que te están dando la cara nada más, ah, sí, voy a ser cara feliz para que no me digan nada, es la peor gente del mundo, ¿sí? Si tú quieres realmente ser carismático, carismática, agradar a los demás, necesitas ser muy real, ser muy amable con otras personas. Yo he escuchado gente que dice, hey, no debes dejar que se paren encima de ti, no seas la alfombra de nadie. Oye, si tú quieres ser carismático, no se trata de ser la alfombra de nadie. Pero si tú estás pensando en ese tipo de cosas, obviamente no vas a ser carismático, ni carismática. Para ser carismático, carismática, para agradar a los demás, necesitamos ser completamente amables, estar bien dispuestos y de manera real a poder aportar en la vida de los demás como a los demás les agrada. Ahora, fíjate, qué importante. Yo he escuchado una frase que dice, el secreto para el éxito no sé cuál es, pero el secreto para el fracaso es tratar de caerle bien a todos. Es cierto, no podemos caerle bien a todos, y peor, quienes somos personajes públicos, por así decir, que todo el tiempo estamos enfrente de la gente. Sin embargo, si quieres ser agradable, si quieres ser carismático, necesitas preocuparte por las necesidades del otro, por los gustos del otro, por los intereses del otro, por los deseos de la otra persona, y no por los tuyos. He conocido gente que dice, yo soy carismático, pero a mi modo. O yo soy agradable y amable, pero es con lo que yo tengo para dar, con lo que yo tengo para compartir, que son malas caras, enojos, peleas. Entonces, imagínate, no puedes ser carismático, carismática, con lo que tienes para dar. Tú eres carismático, carismática, viendo lo que las otras personas necesitan y entregándoselos. Eso es ser amable, estar atento a las otras personas. ¿Quieres ser carismático? Sí, haz una sonrisa. Sí, te voy a dar otros trucos ahorita, pero principalmente, preocúpate por lo que los demás necesitan. Estar atento por lo que los demás necesitan, y no solo por lo que yo necesito. Es como, yo aquí camino, y a ver quién se me atraviesa. ¿Me entiendes? Cuando tú actúas de esa manera, claramente no vas a ser carismático. Podrías llegar a ser carismático, carismática, por un momento, ¿sabes? O por un buen momento, de hecho. Pero al final, las personas que se den cuenta que tú estás fingiendo tu carisma, van a realmente despreciarte. Te lo puedo decir. Las personas que te se den cuenta que tú estás fingiendo tu carisma, te van a despreciar. La mejor manera de ser carismático es ser real. Y decir, ok, aquí estoy. Sé que tengo errores, sé que tengo problemas, lo que sea que le tengas que decir a la gente, pero aquí estoy. ¿En qué te puedo apoyar? ¿Entiendes? Total honestidad, total transparencia, te conviertes en una persona extremadamente carismática, con toda la gente. Veamos entonces, sé siempre auténtico. Con las personas que no conoces, las primeras impresiones son las que cuentan. Entonces, asegúrate de dar una buena primera impresión. Si tú llegas con alguien que no conoces, y llegas enojado, obviamente, no vas a parecer una persona carismática. Puedes decir, es que yo soy alegre, pero ya cuando me conocen. No es así. ¿Sí? Como tú te presentas, probablemente seas así. Puedes cambiar tu manera de ser en diferentes entornos, por supuesto. Pero trate de ser siempre la persona más real que sea posible para ti. Gracias, chicos, a todos los que comparten la transmisión. Nos ayudan a llegar a muchísimas más personas en el mundo. Veamos entonces. Otro elemento para ser carismático definitivo, este es importantísimo, tanto como ser amable, irradia siempre una actitud positiva. Hay personas que dicen, yo soy carismático, pero ahorita estoy mal. Entonces hago caras. ¿Sí? No eres carismático. Eres una persona que finge su carisma. Una persona carismática siempre irradia una actitud positiva. Está enojado, irradia una actitud positiva. Está triste, irradia una actitud positiva. Está deprimido, irradia una actitud positiva. Está enfermo, irradia una actitud positiva. Aprende a darte cuenta que nadie tiene por qué soportar tus malas caras. Eso lo he dicho muchas veces. Nadie tiene que soportar tu cara de perro. Nadie tiene que soportar tus malas caras. Entonces, si quieres ser carismático, aprende a siempre irradiar y mantener constantemente una actitud positiva. Porque cuando tú entregas a los demás una actitud negativa, nadie quiere estar contigo. ¿Quién quiere estar con una persona enojada? ¿Quién quiere estar con una persona deprimida? ¿Quién quiere estar con una persona cansada, triste, angustiada, frustrada? Nadie. Tú quieres estar con personas alegres, con personas positivas, con personas proactivas, con personas que quieren avanzar. Y muchísimas veces pensamos, sí, pero no siempre voy a estar alegre. Entonces, la respuesta es, no siempre voy a querer estar contigo. ¿Sí? Mientras tú mantengas una actitud positiva, las personas se quieren acercar a ti. Cuando tú dejas de tener una actitud positiva, las personas se quieren alejar de ti. Ten eso muy claro. Porque muchas veces puedes llegar a decir, es que no sé por qué nadie me quiere. Porque siempre tienes cara de perro, porque siempre estás enojado, porque siempre estás deprimido, porque siempre dices cosas negativas, porque siempre estás amargado o amargada. ¿Cómo van a querer estar contigo así? ¿Sí? ¿Quieres ser carismático? Aprende y radiar una actitud positiva permanentemente. Otro punto, cuida las tres B's de la comunicación. ¿Cuáles son las tres B's de la comunicación? Verbales, vocales y visuales. ¿Qué quiere decir? Cuida tus palabras, cuida tu expresión tonal y cuida tu expresión facial. ¿A qué me refiero con tus palabras? Claramente, palabras positivas, claramente, palabras alentadoras, claramente, palabras adecuadas. Tu expresión tonal, si tú gritas como enojado, entonces, claramente, nadie va a querer estar contigo. Nadie va a querer trabajar contigo. Si tú tienes más bien una forma de expresarte, puede ser una forma aguerrida, puede ser una forma fuerte, puede ser una forma agresiva, pero, que sea una forma que se vea que proviene de la pasión, del fuego que tienes interno. No del enojo ni nada de eso. Segundo, tu expresión tonal, si tú hablas así, suavecito, deprimido, hacia abajo, como te digo, fuerte, mal. Expresión facial, si todo el tiempo estás así, dices, hola, ¿cómo estás? Claramente, tampoco vas a poder ser una persona carismática. Una persona carismática debe tener unas palabras adecuadas y positivas, una expresión tonal suave, relajada y gustosa y una expresión facial tranquila. ¿Qué dice aquí? ¿Qué culpa tiene el perro? A veces el animal más carismático que el mismo ser humano. Por supuesto, Manuel, toda la razón. Pues entonces, cara de lo que no les gusta a ustedes. Otro punto importante, dé tiempo a las personas para que demuestren quiénes son realmente. Importantísimo, si quieres ser carismático, tú no te dejes, fíjate, no te dejes llevar por la primera impresión. Sé que todo el mundo, muchas veces, nos dejamos llevar por la primera impresión, pero tú no permitas eso, tú permites conocer más a las personas. Y claro, puede ser que valides tu primera impresión y digas, ah, no, sí, era una persona así como yo pensaba, pero puede ser que no y te sorprenda y sea muy diferente a lo que pensabas. Siguiente, esto es importante, antes de hablar de ti mismo, quieres ser carismático, sabe que lo que más le importa a los seres humanos son ellos mismos, ¿sí? Lo que más le importa a mí soy yo, lo que más le importa a ti eres tú. Entonces, utilizando y sabiendo conocer esta dinámica humana, lo que debemos hacer es, antes de hablar de mí, de mí, de mí, de mí, yo soy, yo tengo, yo puedo, yo hago, mejor pregúntale al otro, ¿qué eres? ¿qué tienes? ¿qué puedes? ¿qué haces? Tú, cuéntame de ti, aprende a escuchar a los demás. Muchísimas veces, las personas que más escuchan, son considerados los mejores conversadores. ¿Por qué los mejores conversadores? Porque la gente lo que quiere es hablar de ellos. ¿Quieres ser carismático? Aprende a escuchar más que a hablar. Aprende a entender y a preguntar más que a decir tus argumentos. Las personas que todo el tiempo están debatiendo, argumentando, diciendo, pero esto, pero lo otro, pero lo otro, claramente son personas desagradables hasta cierto punto para los demás. Carismático, pregunta y escucha. Porque los demás, que los demás hablen, deja a los demás hablar y tú, nada más escucha. Cuando sea tu momento de hablar, cuando tenés el micrófono, cuando hagas tu transmisión en Facebook, entonces tú habla de lo que quieres. Pero cuando converses, aprende a escuchar, si quieres ser más carismático. Ofrece regalos a los demás y trátalos bien. Definitivamente, ese es como el resumen de ser carismático. La más obvia, como te dije, es ser amable y ser real. Si tú aprendes a tratar bien a los demás, a escuchar qué es lo que necesitan y darles lo que necesitan, muchísimas veces se van a sentir ellos más alegres, más contentos, van a tener una sensación de bienestar superior, todo el tiempo van a estar sin saber por qué, te lo digo, deseando estar contigo. Cuando tú aprendes a escuchar y a observar a los demás qué es lo que necesitan, cómo se los puedes dar y tú se los brindas, ellos y ellas van a estar deseando todo el tiempo estar a tu lado, sin saber por qué siquiera. Simplemente van a decir, se siente bien estar con esta persona. Por otro lado, si tú no escuchas y estás solo escuchando a ti lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que, etcétera, exigiendo para ti, vas a ser una persona desagradable que incluso por más que la gente quiera estar contigo, va a ser complicado para estas personas porque no van a tener deseos, no van a tener sensaciones, no van a tener ganas de estar contigo, subconscientemente, sin darse cuenta. Van a decir, de verdad que hay muchos lugares más agradables en este lugar que estar con esta persona. Si tú te enfocas solo en ti, si te enfocas en la otra persona, como te digo, todo el mundo va a estar muerto, va a estar deshecho por estar contigo. Y puede ser que la estrategia opuesta funcione, pero por algún tiempo. Y te funciona solo socialmente. ¿Sí? Conozco personas que, basado en decir, yo soy, yo puedo, yo hago, tienen gente que los sigue, tienen amigos, tienen fans, tienen seguidores, pero finalmente solo son fans y seguidores momentáneos. Nada más para dar like. para eso sirven. Pero para conversar verdaderamente, para compartir verdaderamente, para apoyar verdaderamente, no. ¿Quieres llegar al corazón de las personas? Entrega lo mejor. Preocúpate por los demás y verdaderamente ayuda a otras personas. Con una buena actitud, ponte al servicio de los demás y los demás se van a poner a tu servicio. Chicos, chicas, el Club de la Mente, todos los días leo un libro y comparto contigo mis conocimientos para inspirar a millones de personas en el mundo y hacer una comunidad de personas extraordinarias. ¿A qué te invito? Comparte la transmisión, compártela, compártela ahorita mismo. Ve el botón que está debajo que dice compartir, dale a ese botón y dale publicar para que otras personas también puedan conocer nuestra información, nuestro movimiento y esto crezca. No te lo quedes solo tú, sé bueno con otros y comparte la transmisión. Nos vemos mañana, un abrazo para todos.